Que alguien salga del backroom, ¿sabes? Jeje ¡McLear! ¡Ojo! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué ha pasado ahí? Pero fíjate cómo está toda la defensa Sí, va, es increíble ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Que se tire el tiempo! ¡Tiempo! ¡A ver, tiempo! Esta jugada, yo creo que esta jugada va a pasar a la historia Es increíble Es increíble Es que no No le querían coger y después cuando iban a cogerle no han podido ¡No puede ser!